Informarles que a partir de diciembre ya quedó firme la recolección diaria de residuos en zona urbana de Colonia Carolla. Es un avance muy importante porque antes había todo un cronograma que algunos días se recolectaba y otros no. Ahora la recolección es todos los días. Tenemos dos turnos, uno en la zona sur y la zona con el abrigo y después zona norte también. Así que creo que es un avance muy importante en lo que es la prestación de este servicio porque algo que no existía antes, la primera vez que la Colonia va a tener una recolección diaria. Y esto es posible gracias también a todas las inversiones que se han hecho en materia de camiones, recolectores que se han adquirido y que ha permitido mejorar sustancialmente este servicio.